En la década de los años 80, de la juventud, nos integramos a los trabajos del Club Juventud 63, previendo los males que venían, la problemática de la droga, la delincuencia. Pero, aquí hay personas de 60 años que fuman droga, lamentablemente, amigos de nosotros, hermanos de nosotros. Aquí hay niños que no llegan a 10 años y ya fuman droga. Yo creo que es una buena iniciativa esta reunión y felicitamos a nuestro amigo, procurador fiscal, de Duarte, el doctor Rey Cristóbal, quien ha venido recibiendo felicitaciones de la provincia de Duarte por la forma como se está manejando, porque además de licenciado o doctor en Derecho, es licenciado en el área administrativa y eso ayuda más a hacer su trabajo como fiscal, como procurador fiscal. De antemano ya lo habíamos felicitado y le auguramos muchos éxitos y sabemos que va a ayudar a nuestro pueblo y a la provincia y al país. Pero aquí hay un problema sociopolítico y se quiere ver la realidad del pueblo y a la provincia. Porque yo sea reidor no es que yo pueda violar las reglas de juego de los que ha establecido la constitución y las leyes para yo desenvolverme en esta sociedad, para que haya armonía y hermandad. Yo no puedo tener inmunidad para hacer lo que yo quiero en las calles de Hostos, porque yo soy reidor, porque la regla de juego es tan clara, establecida por la sociedad para vivir en paz y en armonía. Entonces, aquí tenemos eficiencia, como decían quienes hablaron, quienes me precedieron la palabra, el cuartel policial, licenciado Ipo, es un problema nacional, pero tenemos que decirlo, porque nos afecta, la votación policial es muy poca. Entonces, cuando salen a la calle a hacer su trabajo, el destacamento queda solo. Llaman a una persona, aguántame aquí, yo le he aguantado para que vayan a hacer un servicio. Entonces, en el aspecto de la fiscalía, también me uno a lo que dijo Jesús González, de que ya se lo había planteado también a mi hermano y amigo Regis, que aquí estamos a Cepa, en ese sentido. Y yo, aunque se ha armurido, y el juez, el señor juez, me parece que es de San Francisco Macorito. De Santo Domingo. Entonces, teníamos un juez que es de aquí, y que una vez, cuando se hizo la selección, la primera selección para nombrar jueces en esta zona, fuimos a la Universidad Nogestana. Me recuerdo como ahora, que vino Campillo Pérez, me parece que murió. Vino Julio Ibarra Ríos, y vino el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a seleccionar esos abogados, o esos licenciados en Derecho, para jueces. Y le planteaba, que quería que el juez de paz fuera de Osto, y el fiscal excusándome los profesionales del derecho que están aquí. Eso no es nada personal, pero conocerá y Dios sin gracia, más un juez de paz que sea de Osto, o un fiscalizador. Muchas gracias.